Merecedoras de todo reconocimiento son las mujeres y lo son aún más cuando hablamos de las cubanas. Y es que la historia de un país como el nuestro está ligada a sucesos protagonizados por estas, las cuales se traducen en una revolución que también se escribe con mano de mujer. Es un privilegio ser mujer y ser mujer dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nuestro mayor reto es que las mujeres cada vez se integren más al proceso revolucionario y propiamente en las filas de las Fuerzas Armadas. Nuestro código que se está defendiendo en estos momentos avala en la igualdad de género, la posibilidad que tenemos de cumplir con cualquier misión, de no tener ningún límite para desempeñarnos ni profesional ni en el ámbito familiar. Podemos ser mujer, podemos ser madre, podemos ser buena trabajadora y una buena oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Presentes en todos los sectores de la sociedad, estas heroínas en ocasiones desde el anonimato son ejemplos de fortaleza, entrega, continuidad y formadoras de las nuevas generaciones que con el mismo celo de Vilma buscan fundir en el tiempo la Cuba de siempre. Nosotros tenemos la misión de conducir el proceso docente educativo en la escuela y dentro de ellas, por supuesto, las mujeres. La formación de la escuela es una formación integral y tenemos en cuenta no solo la impartición de los programas de estudios y el cumplimiento del plan, sino también que ellos tengan una cultura ambiental, ética, estética, una cultura moral, que ellos se preparen de manera permanente, que estudien, que sean protagonistas de sus propias investigaciones, de sus propias búsquedas, que gestionen el conocimiento y que sean capaces de crecer desde el punto de vista personal y como estudiantes, por supuesto. A mí me enorgullece estar en esta escuela porque representamos los principios de la revolución. Estoy representando también a la mujer cubana en el proceso revolucionario. El tener la posibilidad de formar nuevas generaciones, inculcarle los valores que nos inculcaron a nosotros, nuestros profesores, nuestros oficiales, es nuestro mayor reto, nuestra mayor expectativa, nuestra mayor satisfacción. Ver que cada año graduamos, se incorporan, regresan como profesores, regresan como oficiales, es la mayor satisfacción que puede tener un educador y así nos sentimos siempre. Un grandioso educador dentro de las Fuerzas Armadas. Desde 1959, la voluntad humanista de la Revolución Cubana permitió a la mujer ocupar un espacio respetado en total correspondencia a sus derechos sociales y constitucionales, derechos que recogen también la defensa del país. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.